Hola, hoy vamos a aprender cómo hacer el monitoreo forestal usando Funtrace. Para realizar el monitoreo forestal necesitamos diferentes herramientas, como es una cuerda que el tamaño de esta va determinada por el administrador del sistema. Para este ejemplo, nosotros vamos a usar una cuerda de 7 metros en una muestra circular. Si van a medir los diámetros de los árboles necesitarán ya sea una forcípula o una cinta diamétrica. Y si van a medir la altura de los árboles van a necesitar una cinta métrica o un clinómetro o alguna otra herramienta que tengan para medir la altura de los árboles. Una vez tengamos todas estas herramientas nos dirigimos a la aplicación de Funtrace en nuestro dispositivo móvil. Dentro de la aplicación tenemos tres opciones, notificaciones, módulos y mapas. Nos dirigimos a mapas y Funtrace va a cargar todas las parcelas que tengamos georreferenciadas. Dentro de cada parcela están las muestras de monitoreo. El iconito azul somos nosotros y el amarillo es la muestra de monitoreo. Entonces lo que toca es dirigirnos al punto amarillo donde va a ser la muestra. Una vez que llegamos al punto, entonces lo que sigue es tocar el punto de muestra y se nos despliega una ventana en la parte inferior y le damos abierto. Tenemos un lapicito, es para editar registros. Editamos, punto monitoreado sí, árboles en el punto sí. Aquí es donde desplegamos la cuerda de 7 metros para este ejemplo y nuestro compañero comienza a hacer el inventario forestal y nosotros comenzamos a digitar los árboles que nos va a proporcionarlo. Especie amarguito, diámetro 9, altura 8. Y ingresamos los datos que nuestro compañero nos acaba de dictar en Funtrace. Nos vamos a la parte de abajo donde dice agregar árboles en el signo más. En la parte de la pantalla arriba a la derecha, apresionamos el signo más y aquí se nos despliegan las opciones. La especie amarguito y aquí tenemos el diámetro y la altura. Aquí podemos ingresar solo el diámetro o solo la altura o ambas si tenemos todas las herramientas para hacerle estas medidas. Diámetro 9, altura 8. Y tomamos una fotografía del árbol. Vamos a guardar. Y en la parte de arriba, en el disquetsito a la derecha, guardar. Y así hasta que miramos todos los árboles dentro de la muestra de 7 metros. Una vez que tenemos completa toda la información, es simplemente dirigirnos hacia atrás, en módulo, y en la parte de arriba nos aparece sincronizar. Sincronizamos y listo. Así de sencillo es hacer el monitoreo usando la aplicación de Funtrace.